No Solo Delfi, episodio 51 Bienvenidos a NoSoloDelfi.com, el podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delfi. Mi nombre es Johnny Suárez, MVP Embarcadero en Colombia, y si el internet no se ha caído, y esta vez es literal porque Emilio está en un tren. Al otro lado tenemos a Emilio Pérez, también MVP Embarcadero en España. Hola, Emilio, ¿qué tal estás? Hola, Johnny, ¿qué tal? Aquí estoy activando, desactivando el micro, para que no entre todo el sonido de fondo del tren. No pudimos grabar en el día de ayer, cada vez que yo tenía un hueco, no había forma de poder quedar de manera tranquila contigo. Y al final hemos decidido, por lo menos en el tren, ponernos a grabar en estas dos o tres horas que voy a estar aquí metido. Y bueno, Johnny, ¿qué tal tu semanita? Bien, bien. Ahí ya prácticamente se han terminado los puntos que teníamos de lo de Unigui, el proyecto grande que hemos estado hablando estos días. Y bueno, ya... ¿Cómo, perdón? Sí, sí, en estos días, en estos par de días. ¿Y qué tal la semanita? Acá has tenido visita, ¿verdad? Sí, claro, esta semana ha visto por aquí Juan, Juan Luganaya. Estuvimos por ahí comiendo, lo llevé a conocer Cristo Rey, de aquí en un lugar alto de aquí de la ciudad para que viera la ciudad. Por ahí nos tomamos varias fotos, estuvimos comiendo, nos metimos siete personas en un carro. Madre mía, aquí no te cuento. Pues sí, es prohibido, ¿no? Pero pues no sé cómo se logra hacer eso aquí. Todavía no lo he podido entender. Así como no entiendo cómo cupimos todos en ese carro. También, también, porque no soy niño, no soy niño precisamente. Sí, y sí, ahí estuvimos comiendo cholado, lo llevé pues a varios lugares. También conocí el lugar allá donde él estaba y bueno, estuvo bastante animada la cosa, bastante visitado el tema, ¿no? También fuimos al Parque del Perro, bueno, fuimos a varios lugares de aquí de la ciudad. Exacto, el Parque del Perro es un parque donde hay un monumento de un perro que, pues, como le pasa a muchos perros, se quedó esperando al dueño después de que se murió. Se quedó esperando el dueño en el mismo lugar de siempre, entonces le hicieron ese monumento allí, se llama Teddy, el perro, y ahorita se llama el Parque del Perro y es un lugar muy visitado aquí en la ciudad. Sí, ajá, bueno, pues yo llevo toda esta semana en Madrid impartiendo un curso de Spring Framework y bueno, pues muy contento porque he visto a algunos oyentes del podcast, algunos compañeros, por ejemplo a Mar, Javier. Quedamos también un pequeño meetup que montamos, que bueno, estuvimos seis personas, estuvimos Ian Martin, Diego, Oscar, Ecclesio, Pedro Pablo, o sea que estuvimos ahí echando un rato bastante agradable. Y bueno, hablando con otras personas sobre Delphi en directo, la verdad que se agradece mucho cuando, bueno, tener gente cerca con quien compartir todas las inquietudes sobre qué deberíamos usar mejor que otros, etcétera, etcétera. O cómo hay alguien que se lleva dos días para montar una rejilla en entorno web cuando nosotros en cinco minutos lo tenemos ya todo montado, ¿no? Entonces, la verdad muy interesante. Sí, ¿no? Y además que la rejilla no es cualquier rejilla, sino que es editable, es muy funcional, ¿no? Pero, no, interesante lo que me estás contando. Ahí estaba, pues, gente conocida, ¿no? Saludos allá a Pedro, que hace rato no hablo con Pedro. Y ahí a Martes, ¿no? Que es conocido, pues, por todos también. Qué chévere que lo pudiste saludar por allá, ¿no? Sí, ahora mismo trabaja con temas de Java, creo que hace también cositas con .NET, pero sobre todo es una persona muy cercana, la verdad. Me quedé, bueno, impresionado. Yo me comento que estuvo en su época, hace ya un montón de años trabajando para Danisoft, ahora trabaja por cuenta propia y que muy contento, muy bien y que tenía muchas ganas de, bueno, de haber quedado con nosotros y haber conocido gente de Delphi y gente que hemos aprendido Delphi gracias a él, gracias a su libro. Sí, la verdad es que recuerdo mucho sus citas de Pink Floyd ahí dentro del libro y aprendimos, sí, uno aprende bastante y tiene una forma muy peculiar de explicar las cosas, una forma muy especial que le llega a uno y se le queda, ¿no? Sí, una cosa que sacamos en la reunión fue un pequeño acuerdo entre todos y, bueno, quien quiera apuntarse también lo puede hacer, de escribir un pequeño artículo para una revista que vamos a montar, la de no solo Delphi Magazine. Entonces, todo el mundo que quiera puede escribirnos un artículo que puede ser un artículo técnico sobre Delphi, un artículo técnico sobre otra tecnología, un artículo comercial hablando sobre software desarrollado con Delphi, ¿vale? Entonces, bueno, puede entrar cualquier cosa o bien relacionado directamente con Delphi o, bueno, que nos dé otro punto de vista de otra tecnología que pueda acoplarse a Delphi o sin acoplarse, pero que nos dé otra visión también y aprendamos cosas. Y, bueno, ¿y a dónde podríamos enviar, los que estamos interesados en crear ese artículo, a dónde podríamos enviar esa información? Pues a través de este mismo podcast. Abajo viene el formulario de envío o, si no, desde la zona de contacto o, si no, hola arroba no solo Delphi punto com. Listo. Bueno, sí, me gusta de pronto aclarar ahí para que quienes de pronto ven, se estén llegando, ¿no? Sí. Y, bueno, para no marear mucho a la gente con los sonidos míos y demás, te voy a dejar hacer un pequeño monográfico, Johnny, sobre, ibas a hablar sobre UWP, ¿verdad? Sí, en este momento, hace, la semana pasada, de hecho, eso es un tema que también, digamos, tocaron por ahí en el grupo, pero no, tal vez no le pusieron mucho cuidado. Pero es un tema muy, muy importante porque, digamos, a ver, el UWP significa Windows App Platform, que prácticamente, digamos, este tema es el que Microsoft pretendía que reemplazara la API que hemos utilizado durante todo, durante muchos años. Entonces, digamos que, digamos, UWP pretendía hacer ese reemplazo y, pero entonces, hoy en día, ¿qué sucede? Digamos, cuando se lanzó UWP, se pretendía que esta API funcionara tanto para los teléfonos de Windows Phone, que en ese tiempo, cuando se lanzó, pues, Windows Phone todavía estaba vivo. Y funcionara también, incluso en el Xbox, funcionara en, pues, todos los dispositivos que tuvieran Windows. Entonces, hubo mucho entusiasmo, recuerdo, en ese tiempo, cuando se lanzó Windows 8, que ahí fue donde vimos la primera vez esas pantallas tipo Metro, con una API que le llamaban WinRT. Entonces, bueno, literalmente se indica UWP, se indica Universal Windows Platform. Entonces, es como su nombre lo indica, pues, para todos los dispositivos. Pero, ¿qué ha pasado? Resulta que, pues, como todos sabemos, Windows Phone fue ya un fracaso de Microsoft como sistema operativo para móviles. Entonces, ha ido perdiendo fuerza. Encima, los, digamos, los requerimientos para programar a UWP prácticamente eran reescribir todo. Entonces, no hubiera muchos desarrolladores que quisieran hacer eso y mucho menos empresas tampoco que quisieran reescribir todos los programas que ya tenían para UWP. Y tú sabes que, pues, la gente tiene sus programas ahí con mantenimiento, con todo este tema y, pues, tener que reescribir todo, pues, no le sonaba a nadie. De hecho, por ejemplo, Windows o Microsoft estuvo diciendo muchas veces que había que hacer eso, que había que cambiarlo, que estuvo insistiendo mucho. Pero, pues, ante la negativa de la comunidad, pues, no ha tenido fuerza el tema de UWP. Por otro lado, digamos, RAD Server o RAD Studio, perdón, RAD Studio, lo que hizo fue colocar compatibilidad con la tienda de Windows. Que, a propósito, la tienda no es que sea una tienda que esté como muy bien mantenida o, cierto, tiene muchos problemas de compatibilidad. Bueno, tiene, bueno, tiene bastantes problemas. Entonces, RAD Studio lo que hizo fue colocar de todas maneras compatibilidad con la tienda para que pudiéramos hacer esa instalación fácilmente. Y, bueno, y por el lado de Microsoft también trató de hacer como unos conversores de, digamos, de nativo hacia la tienda. Pero, de todas maneras, esos conversores no es que funcionaran al 100%, sino que había que hacer bastante trabajo. Entonces, por todas estas cosas, este UWP no ha tenido como el éxito deseado. Y hace poco Microsoft anunció que iba como a mejorar el tema. Y, pues, espera con una cosa que le llaman MSIX, que son aplicaciones distribuidas vía la Windows Store. Y, bueno, creo que eso es como una especie de virtualización o de containerización, no sé cómo decirlo, como de containers, como de dockerización, pues, por decirlo de alguna forma. Entonces, ellos han anunciado estos cambios. Y, bueno, y por el lado de RAD Studio, pues, RAD Studio está siempre, digamos, todo lo que estoy diciendo. Y lo he, me estoy basando también en un artículo que sacó Marco Cantu hace poco. Y, según él, pues, RAD Studio está a la vanguardia. Siempre con la API de Windows de toda la vida, o para trabajar con COM, o directamente con WinRT, y con el tema, pues, APPTX, como lo ha hecho hasta ahora. Y si Microsoft saca, digamos, una nueva cuestión, pues, ellos van a estar, digamos, a la vanguardia, debido a que, pues, Windows es una de las plataformas principales. Y la BCL, mejor dicho, pues, de RAD Studio siempre ha sido, digamos, la plataforma principal con la que se ha apoyado Embarcadero. Entonces, Johnny, me estás comentando que después de tener a muchos programadores trabajando para que las aplicaciones que hacemos con Windows y con la UCL puedan ser subidas al Windows Store a través del DGS que habían hecho, etcétera, etcétera. Y ahora no lo tenemos que comer con papá, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos de Microsoft y apostar por esa tecnología tan...? Porque, la verdad, ahora estuve hablando que ahora va a sacar un Netcore 3, que no sé lo que es, pero la gente de Pro, de .NET, pues, está súper expectante sobre su funcionamiento, su idea, su forma de trabajar, ¿vale? No sé, no sé, no sé el qué, pero está muy ilusionada la gente, entonces, no sé, no sé de verdad que no sé qué pensar, porque, bueno, podían dejar tranquila la VCL, poner más barato las licencias de embarcadero y no tener que dedicar tanto recurso y tanto esfuerzo en algo que al final nos han tirado a la basura. Exacto, sí, me hace recordar un artículo de Joel, no sé si conoces esa página, Joel on Software, que él es el creador de esta página famosa de Stack Overflow. Él colocó un artículo la otra vez, donde decía que Microsoft a veces utilizaba también esa estrategia, donde ponía a la gente a aprender, digamos, a hacer una conexión, a hacer un modelo, y los tenía ahí aprendiendo mientras ellos iban haciendo otra cosa, y a la gente la tenían, pues, como tonta, por decirlo de alguna forma, aprendiendo una cosa que después iban a cambiar totalmente. Sí, 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 igual la gente se certifica, se saca un montón de certificaciones de .NET, etcétera, etcétera, que al final no sé si te vale para algo, es que no lo sé, porque como estoy totalmente desconectado de ese mundo, pero es que, quitando ASP y poco más, ASP.NET, que la gente está bastante conecta, el resto, bueno, y Winfor en su época, y creo que todavía se pueden hacer cosas con ellos, también tenía su parte de mercado, pero las aplicaciones tan universales, donde había que hacer pantallas con el SAM ese, o como se llame, que era escribiendo el XML a mano, yo creo que es un poco ir hacia atrás, por lo chulo que es arrastrar y soltar, que desde el propio ACCE, hace siglos, se puede hacer. Incluso hasta el FOX. Sí, exacto, entonces me quedo un poco impresionado. Sí, es cierto, ese tema de ellos, de las expectativas y todo ese tema también, o sea, ellos son muy expertos en generar expectativas, pero nosotros debemos ser muy inteligentes también en saber seleccionar qué es lo que, digamos, nos va a poder dar soporte a futuro, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que esa es una de las ventajas de utilizar Delphi, y es que ha trabajado sobre el ABSL, y nosotros sabemos que ellos van a hacer lo que sea para poner esto compatible, y nuestras aplicaciones van a seguir funcionando, ¿no? Exacto, es que nosotros tenemos un software como que le llamamos inacabado a Delphi, ¿no? Software inacabado porque siempre hay cosas nuevas, pero tenemos compatibilidad hacia atrás. Es decir, que yo, por ejemplo, cuando programé Windows Phone 8.1, no había compatibilidad de lo que yo hacía con la 8.0. Es decir, que la verdad me impresionó mucho que no hubiera compatibilidad hacia atrás, y aquí con nosotros nuestro producto, que le llamamos inacabado, porque tiene su bug, tiene sus cosas, y bueno, hay que ir pagando para poder tener el acceso a todas esas actualizaciones que, bueno, eso ya es un poco piliagudo, ¿no? Es decir, si son bug que tiene deberían de dármela, aunque se me haya terminado la suscripción, que para eso la he pagado, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de suscripciones, no estamos hablando de compra de producto, entonces, bueno, es un poco delicado el tema dinero en la licencia de Delphi. Pero bueno, Johnny, no quisiera quedarme sin internet, ¿vale? Está funcionando ahora bastante bien. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos despidiendo? Sí, listo. Entonces, muchas gracias a todos por darnos likes, por darnos me gusta allá en YouTube también, por compartir este podcast en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales y en todos los podcatchers. También por apuntarse a no solo Delphi, ¿de acuerdo? Que la verdad es que nos está dando muchísima, muchísima energía para poder seguir avanzando y creando cosas nuevas. Nos vemos la semana que viene. Ok, bueno, chao. Chao.